Bueno, y estamos con Ricardo Romagnoli de la empresa Metalúrgica Romagnoli, que les damos los buenos días allá, Metalúrgica le quedó chiquita, me parece el nombre. Sí, buenos días, acá estamos acompañando la nueva rural, que bueno, lamentablemente hoy no nos acompaña mucho el día, pero bueno, hay que ponerle buena onda, esto es de mañana, así que en la tarde va a estar lindo, así que bueno, estamos compartiendo con toda la gente, y bueno, la verdad que... Están bastante completos, Ricardo, veo que trajiste muchos rubros acá que hace la empresa, allá en la fábrica Romagnoli, ya no es más, Metalúrgica, esto. ¿Se quedó el nombre? Bueno, vinimos con un montón de productos, bueno, acá estamos con todo lo que es la parte de molienda, y bueno, sí, los comederos, como siempre, ¿no? Y tenemos la fábrica, a ver, contanos un poquito de la fábrica, vamos mirando, esta es la vedette que trajimos hoy para la rural, bueno, es la fabricación que hacemos siempre nosotros, lo que es la parte de molienda, bueno, comprende, como vemos acá, lo que es la parte de tablero, balanza, y bueno, después todo lo que es la línea de automatización que tiene, ¿no es cierto? Acá, bueno, ingresan los distintos productos que se... Esto es mezcladora también, ¿no? Sí, sí, según la dieta son los distintos productos, maíz, lo que fuere, bueno, lo eleva esta noria, pasa directamente a un cielo en espera, que es la molienda, cae por una caída, por una rosca que alimenta, y queda en espera para la mezcladora. Y el proceso es continuo, o sea que sigue siempre mezclando y demás. Bueno, esto es lo que sería la parte de alimentos de mezcladora para balanceado, pero tenemos en ganadería algunas novedades que habíamos quedado en algún momento que lo íbamos a poder firmar. Contanos un poquitito esta novedad de ganadería, a ver. Después de, bueno, de lo que es la alimentación, ¿no es cierto? Lo que es la parte de alimentos, tenemos lo que es la parte del silo, del comedor Cri-Feeding, que es para, bueno, un destete precoz, que bueno, es lo que nos quedaba pendiente de presentar, que bueno, acá consiste en una alimentación para aliviar a la madre, y bueno, no es un encierre, en definitiva esto se pone en la pradera, según los animales, y bueno, se destetan automáticamente. Y bueno, después pasa el proceso de la alimentación del silo autoconsumo. Bueno, ¿y qué tal, Ricardo, los comederos de metal, eh? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver desde el cemento y de ahí nos salíamos. Ustedes han innovado con un comedero de metal. Bueno, en definitiva tenemos la innovación, a ver, siempre se fabricaron, ¿no? Pero bueno... No se veía mucho, yo te diría la verdad. Se fabricaron siempre, bueno, eran prácticamente pedidos especiales los que se hacían. Ah, por eso. Y bueno, ahora los tenemos también en serie, así que bueno, son comederos o bebederos, según la utilidad que le quieran dar. Bueno, tenemos de las dos clases, ¿no? Reitero, comedero o bebedero con flotante y demás. ¿Y es un poquito más económico que el de material, o no? Sí, bueno, ahí tiene diferentes ventajas. Aparte de lo económico, la forma que uno lo puede instalar, mover, o sea... Ah, es un programa liviano. Tiene distintas utilidades y prácticamente con dos personas se puede manejar. ¿Y esto, Ricardo, es pedido? ¿La gente ya lo probó? ¿Le está gustando? Sí, sí, bueno, es lo que acabamos de decir. Sí, como es fácil la instalación, es muy práctico. Bueno, pero vos sabés que los todos cambios tienen un tiempo de adaptación y eso. A veces dicen, no, yo te he acostumbrado al otro. Sí, bueno, por ahí cuesta un poquitito cambiar los sistemas, pero bueno, como hoy por hoy se van cambiando las cosas, así que bueno, estamos en esta innovación que la verdad que ha sido positiva. Ricardo, gracias por habernos recibido, gracias por prestarnos estos minutos. Y bueno, que tengas una buena esta día y buenos negocios. Bueno, muchas gracias. Nos queda agradecer a la gente rural y a todos los clientes.